Puta, es que shooters en el desierto, puta, si no te morís de a huevo. Bueno, a ver, ¿quiénes tienen ellos? ¿Tienen a Roa Bosque? Lexo. Ah, bueno, tienen un shooter. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Esperamos o vamos a buscar? ¿Cómo quiera? Como que se cambiaron a shooters porque a Nick y a Luke se murieron, dice. Hay uno que ya se fue. Oh, sí, es cierto. Vamos a ver. ¿Están? ¿Dónde están? Ah, voy atrás por si las dudas. ¿Vieron mi verga? ¿Dónde están? Ah, sí. Ya entró otro. Sí, ya entró otro. Ok, Vivian. Ah, la puta, hasta allá abajo quieren ir a echarse verga. Ay, los están esperando. Va, vivos los que faltan. Está bueno, déjalos ahí, hombre. ¡Ah, hijo de la gran puta! Puta madre, me caí. Ahí está. Puta madre, no puedo subir esta mierda. Me cae mal. Y aquí está el Kenoi sin hacer ni verga. Ahí está, ya lo mataron. Sí, moví, ya lo maté. Jue puta, yo escuché a alguien. No, 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 no. ¿Qué? Sí, hay dos. Ah, la verga. Quiero ver. Puta, mucha. Me dieron. Me dieron verga dos anexos. Y ya se metieron otra vez a la cueva. Ah, puta. Voy a agarrar a vos. Se metieron a la cueva. Puta, y ese churvaca, qué putas. Ahí está. Se fue la mierda. Ok. Ahí está la cueva. Puta, creo que traigo un héroe atrás. A la verga. Puta, caramba. Ah, sí, es cierto, cerote. Ah, la verga. Ok, ah. Pues ahí un churvaca como que agarró de llave. Vamos a agarrar la palpa, a ver qué pisados. Tres Anakin. Hay tres. Ah, ya lo di. Ah, hijo de la verga. Había un churvaca. Puta, yo estoy aquí con Anakin a la verga. Ajá, ese era el churvaca. Ese era el mierda. Ah, me agarró. Hijo de puta. Uy. Puta. Ahí está. Muy bien. Ya me eché a un Anakin. Ya me eché. ¿Dónde está el otro? Yo aquí le estoy disparando a... Ah, f***. Hackeado, papá. Oh, mods. Pero en el play... A ver, porque nosotros ya nos enfrentamos a varios Jodas, ¿va, Tony? Simón. Y eran... ¿Qué? Ay, los otros. Jajajaja. Un barcode, o sea... Estaban barras en su nombre, decís vos. Estaban aquí. Puta, me jalo. Cero, tío. Ahí está, ahí se murió. Jajajaja. O sea, en vez de... En vez de su usuario que salga su nombre, le sale... Como dice Julio, como un código de barra. Pues por eso a todos le dicen el... No sé si ya se cambiaron o ya son otros. Pero ya ahorita tienen otros héroes. Oh, f***. No, f***. Atrás, Tony. Tienes salud. Simón. F***. Ah, no. Tienes enfrente. F***, yeah. Hola, Cerote. Sí, pero a la verga si te tiro. Oh shit, 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 shit ¿Ese Chewbacca qué puto? Ah no, Leia A lo mejor solo es si funciona el mod, osea uno no tiene que estar jugando Puta y los tres se vuelven Anakin Ahí viene Luke Oh shit Puta y aquí como tú Hijo de la chingada Shit Puta los power rangers ahí ahorita Is it impossible? Uh, ay puta Ah, pues te me jalaron A la puta Ya se pusieron, serio los cerotes A la puta madre, que lejos Uh, sí Uh, no me chingues Puta, hay una fucking Leia que no puedo matar Hay dos entonces Simón, hay dos Puta, hombre Puta, hombre Puta, me sigue jalando este Anakin A la verga A la verga Puta, me está disparando por atrás Ah, ya había P*** de Lando A la verga Ah, si fue ese fr*** Lando Ah, si son dos Si, son dos Lux, elote Ah, maeja, chicos de la chinga Ah, tiraron a la verga Ah, creo que maté a Luke C****… No, 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 Dios No, no, no. ¿攪ta? P*** de Lando P*** de Lando Seguí lo chingando, seguí lo chingando, eventualmente se va a tomar Ah, ahí está Ah, ahí está Puta, ahí viene No sé si tiré a alguien a la verga Aquí está Lando arriba, ya va a bajar, ya va a bajar, ya bajó, hijo de puta, ya te vi Fuck Ah, puta, ahí está ¿Cuántas? Ah, ahí ya te vi Está atrás tuyo Y aquí está, puta, aquí está Lenny, tiraron a la verga Ya se le salió uno, supongo que él estaba en el clan de esos cerotes Ah, shit, bueno ahí está, por lo menos se murió, ok Me tiraron, ahí está Luke Ah, shit, I can suck it up Fuck, no hay nadie, nadie Adiós pelota hueca Uy Ay Ay, hijo de puta A la puta, aquí si no puedo regresar Mierda Si son dos Ah, la verga Da igual el emperador salió verga Quien está ahí arriba Ah, así ya sé quién es Ah, puta, no había BB-8 Ay, enano, mierda Ah, puta Ahí está Puta, ni con que tuvieran cuatro Anakis Ah, puta Oh, sí 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 Pero, pues así estuvieron probando a Iodas, Kenobis, Anakin si no probaron los Herodes Pero igual les cayó verga, ¿o?